Estoy partiendo el block, mi name en tu círculo Jodiendo a esos pussies, dejando en ridículo Este es mi título, el tuyo no figuro Ese rap mal hecho, no cabe en mi vínculo Abriendo puertas a la fuerza, keep it real En esta vaina no se juega, les molesta lo nuestro Les tengo una más culera, no voy a dejar de hacerlo hasta verme calavera Enciendo el joint, otra más al récord, estoy juntando points Ya le sale el ruedo por mis negros, es que acá estoy Hacerme rico como Floyd, tumbando putos, haciendo business donde sea que voy Dios bendiga al resto, que por mí ni se preocupe El clavo va en los nikes, desde morro es solo supe El que sabe, solo escucha, nada escupe MVP en la IECA, ya se fueron los rookies MVP en la IECA, ya se fueron los rookies El que sabe, solo escucha, nada escupe MVP en la IECA, ya se fueron los rookies Que Dios me agarre confesado, cuento con un ángel al lado Que dispara si me tienen agarrado Las malas vibras me persiguen, por eso ando con cuidado Si me tocan, chequen bien al pelao No es fácil, ya lo intentaron y se vieron frágil Siguen mis movimientos, esos rucos con mente de infante La cosa no es como antes Hay quien mata por mí, respeto pa' mis maleantes Su mirada lo dice a todo El muerto al pozo, yo a mi trono Pues como no Nos involucran en pedos que ni me acuerdo Pero si nos manchamos, seguro ganaste eso No sabes nada del bloque Loco voy bien tendo, nunca he perdido el enfoque Las cruces aumentando el plomo, te da pasaporte Sobrevivo en la guerra, ese ha sido mi deporte For real Sobrevivo en la guerra, ese ha sido mi deporte Las cruces aumentando el plomo, te da pasaporte Te da pasaporte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.